No me acuerdo de quien es el pasavole Pero sé que lo tengo que Mil, mil veces he escuchado Ese es de los americanos Exactamente Es el mismo ¿Quién es el otro? Amor es más blando Y vientos que soplan más fuerte Por lo que no quiera muerte No será de un mar de amores Pero el tiempo más grande que hay Es el del amor Si el amor infinito Este pasavole es hermoso Este pasavole es hermoso Lo cambio porque en este mundo No hay nada más puro que pueda encontrar Y aunque a veces me hagas el espado Tampoco lo cambio por mi libertad Si la muerte Tiene que llegar de un día A Dios le pido que me lleve entre sus brazos Que si muero por amor Le sobrará Le sobrará De la vida ¿Quién es el otro? Es verdad que canta El este es verdad Bueno, se escucha muy bajito Bueno, Javier, bienvenido Un original ¿Por qué no se respeta No se respeta No seré un mago Por el maldito dinero Y aunque existan los negreros Y a todos los negros Y a todos los privilegiados Antonio Martín Si antes se discriminaba El hombre de color Hoy también se discriminó La clase social El que más tiene El más vale En este mundo tan perro Y lleno de maldades Me siento negro De verdad Claro que sí ¿Quién le abrió la jaula a estos dos? Esta música me suena muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo Y no me va a salir Y no me va a salir Manolo Santander seguro Sí, sí, sí Seguro, seguro Pero qué chirigota es Ay, Dios santo No puede ser Que no me acuerdo La maldición ¿Sí? Es la maldición de La Arapa Negra Ok Esa música es inconfundible La letra La música de Manolo Santander Es inconfundible Te vuelvo a cantar Que sí Que te vuelvo a cantar Y aunque yo aprendiera A nadarte En este mar De cojoplar Vamos a llamar a los Santanderes Todas Todas Se ha convertido en frío Yo me siento tan extraño ¡Uff! ¡Qué tremendo! ¡Hola, Meri! ¡Venidame! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ey! Estoy disfrutando mucho del video, ¿eh? No se me está haciendo denso ni largo ni nada. La verdad que... Bien, bien. No sé ustedes. Dios. Dios. ¡La revolución! ¡Uff! ¡La revolución por estos cuatro! Justo Meri llegó para escuchar La revolución. Es increíble. Salía la luna lunera. Así cantaba mi vieja mulata. Detrás de una decana estrella. Hay un abar... lad... ... ... ... ... Si un día recoy mi alma y le recé a los cuatro vientos Ya no voy a tomar la espera, mejor va a caer mi negra y en un bar Con carboneo Y caminito a mi sueño, el viento llevaba el tesón Y yo compuse esta canción pensando en ti Deja que cruce tu puerta, princesita mariera Que sigue siendo tus huesos mi ceguera Aquí me tienes a tu velita, formando castillos en el cielo Y capturarte las heridas con la bala de un bolero Ingobernable, buen término Que yo me quiera, llore miedo de mi sangre De mi casa y mi bandera Son, son, son Que mire usted, que mire usted Que mire la banda, que buena Que mi guitarra ya se va Te voy elevando Te voy elevando Te voy a vivir a que morir Te voy a ir tardando Hermano te voy a contar una historia De amor de una tierra en el mar Y de su revolución Sí, sí, señor, sí, señor. Esto es de Santander Seguro. Esto es de Santander Seguro. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí.